Este es Pasatiempo Mundial. A los 88 años murió Benjamín Maquena. El folclorista y empresario se mantuvo durante 60 años como el líder de la agrupación folclórica que dejó recién en el año 2018. A la edad de 88 años falleció Benjamín Maquena, eterno líder del conjunto folclórico nacional Los Guasos Quincheros. Durante este sábado se dio a conocer la muerte de quien fuera la figura consular de la agrupación hasta el año 2018. El músico nació el 3 de julio del año 1934. El cantante tuvo una larga trayectoria como músico cantando y tocando guitarra en Los Quincheros, pero además tuvo una carrera como empresario en el rubro de la publicidad. Se informó que las causas del deceso de Benjamín Maquena no se saben, pero aportó que en febrero del año 2021 tuvo un derrame cerebral. El folclorista además era integrante del directorio de la Corporación Cultural de las Condes. Sus inicios de la música fue el grupo folclórico infantil Los Cuatro Guasitos, llamando así porque también estaba integrado por un hijo de Jorge Bernales, describió el citado medio. Maquena cursó estudios de las leyes en la escuela de derecho, aunque no terminó la carrera de abogacia. Mientras que Los Guasos Quincheros se unió en 1958 y en 1965 se convirtió en el líder del grupo, donde militó por 60 años. En el año 2012 constituyó junto a su grupo la Fundación Los Guasos Quincheros. El 13 de julio del año 2018, Maquena dejó el grupo de Los Guasos Quincheros tras 60 años de larga trayectoria.